¡Hemos viajado al pasado! Y si se fijan, tenemos unas unidades que son como cavernícolas. Si se fijan, allá tenemos unos guerreros que no son de la misma era. Porque en este juego puedes viajar a través del tiempo, entonces si se fijan, este ya es un guerrero romano. ¡Ah! ¡Me está atacando! Y ahí va mi pequeño cavernícola a pelear contra él porque es un jefazo. ¡No te dejes! ¡Tú dale el guamazo! No se vale, baja más el otro. Lo que tenemos que hacer básicamente es comprar unidades más fuertes, evolucionarlas para que sean todavía más pro. Tenemos que vencer a todos los demás del mapa. Vamos a recolectar las moneditas que nos da este. Necesito 125 para poner otro de estos. Si se fijan, este dice que es un cavernícola. Esto de aquí arriba se mueve. Eso quiere decir que lo vamos a evolucionar. Vamos a alterar sus moléculas y lo vamos a hacer alguien de otra era. Este tiene mucho corazón, pero la verdad es que como es medio cavernícola, digamos que no es el más brillante aún. ¡Una pistolita! Como yo soy del futuro, creo que yo sí los puedo ayudar a pelear. ¡Ve nomás, ese tiene una escopetota! Espérense, espérense, vamos a vencerlo. Este se ve que ya está en el espacio y toda la cosa. ¡Ve nomás, mis pobres cavernícolas, todos debiluchos! Espérate, te puedo ayudar con 13. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ve nomás, ese se ve que hasta tiene magia! ¡No se vale! Dice que es un shaman. Vayan dejando en los comentarios cuál va siendo su unidad favorita. Ahorita que vi el shaman, se ve bastante... Ese está demasiado fuerte. Ya le podemos comprar una nueva unidad. ¡Un nuevo amigo a nuestro compañerito de acá! Este dice que va a ser de ataques de distancia. Nuestro ejército cada vez se va haciendo más grande. ¡Mis pequeños guerreros, no se dejen! ¡No hombre, es que ve nomás! Este tiene un palito de madera y este de acá tiene... Es más, es un ciclepe. Tenía un solo ojo y aparte tenía un mazo de metal. Este dice que es un neandertal. Ah, mira, este dice que es del 20.000 antes de la era común. Estos son de la prehistoria, entonces todos estos se conocen. El imperio de Manguito va a empezar siendo pobre, pero llegaremos a conquistar todo el universo. A ver, vamos a comprar más cosas porque este es un tycoon. ¡Uh, ya vamos a tener unas armas ahí! Espérate, creo que ese es otro jugador. No está... ¡Ey, déjame sus unidades! Ese ya es medio alienígena. ¡Tiene siete revividas! ¡Ah! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí el alienígena! ¡Ve nomás! Oh, espérate, si lo vencemos a lo mejor nos dan mucho dinero. ¡Órale! ¡Te metiste con el equipo equivocado! ¡Somos prehistóricos! ¡Oh no, los venció a todos! ¡Eh, eh! ¡Corre! ¡Somos prehistóricos! ¡Pero tenemos mucho corazón! ¡Ya lo vamos a vencer! ¡Ya lo vamos a vencer! ¡Ah! Ahí está, ya lo vencimos. ¡Uy, nos dieron 250! Oye, no estuvo nada mal. ¡Uh! Dice que esto nos va a dar 10% más de ganancias. Este es un investigador. Parece que podemos contratar gente súper inteligente que nos va a ayudar a evolucionar a nuestros guerreritos. Ok, ya pusimos una puerta. Con esto ya estamos un poquito más protegidos. ¡Ve nomás! ¡Ese es un alienígena azul! ¡Ah! Me deshizo. ¡No! ¡Me siento mega débil! ¡No! ¡Los alienígenas me destruyeron! ¡Los alienígenas me destruyeron otra vez! ¡Es que están demasiado fuertes! Vamos a comprar acá la puerta láser y vamos a poner una pared por acá. ¡Oh! Con esto ya pueden salir súper pro. Y creo que ya no se pueden meter a nuestra base. A lo mejor se pueden meter por el tubo este. A ver, vamos a intentarlo. Eh, parece ser que si te intentas meter por ahí te vas a petatear. Lo que sí es que tengo que ahorrar mi dinero porque con todo lo que me acabo de gastar pude haber subido de nivel a uno de mis guerreros si no lo hice. ¡Vamos a subir de nivel a uno! Sí, sí, sí. Definitivamente tenemos que subir de nivel a este. ¡Evolucionar! A ver, a ver. ¿De qué clase va a ser? ¡Oh! Dice que este ya es de la era antigua. Dice que va a tener un arco. Se parece un poco al de Assassin's Creed. A ver, vamos a ver cómo pelea ahí, ¿sí? Técnicamente. ¡Híjole! ¡Ah! ¿Por qué me atacan tan feo? Yo solo quería ver qué hacían mis unidades. La vaporizaron y no pude ver ni qué hacen. ¡Uh! Ya nos alcanza. A ver, vamos a subirlo de nivel. Probablemente se va a ver similar al otro. ¡Oh! Tenemos una momia. A ver, vamos a ver cómo pelea la momia. Ve nomás. Está bien emocionado por ir a su primer día de pelea. ¡Oh! El arquero sí le dispara. Pero no. Es que se están organizando mal. Está saliendo primero el del arco y no está yendo el de daño físico. ¡Oh! Mira, ya vencieron a alguien. ¡No! ¡No! ¡Llegó el alienígena! ¡No me vas a dar! ¡Ah! 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 El segundo piso creo que es más importante. Creo que también puedo desbloquear más armas yo. Y con eso los podría ayudar más. Esa alienígena de allá siempre deshace nuestras unidades. No se vale. ¡Vete de aquí, cobarde! Le tuvo miedo al manguito. Dame más monetitas. Necesito reunir tres mil para poder subir de nivel a este. Que este está peleando con otro palito también. ¡Ah! ¡Este tiene lanzallamas! ¡Oh, no! Es que esos ya son de la era moderna. Por eso son tan fuertes. ¡Oh, mira! Este es un mago. Ok, ok. Parece ser que vamos a viajar a muchas eras, ¿eh? Órale, soldadito. No traes nada. Mira, si lo venzo yo, mis tropas ya no van a tener que enfrentarse a él. Tengo que ser un capitán de verdad. ¡Ah! ¡Me llegó todo el ejército! ¡Ve nomás! ¡Uy! Ya tenemos cuatro mil. Ahora sí ya podemos subir de nivel a nuestro guerrerito de acá. ¡Vamos a evolucionarlo! Todas nuestras unidades van a ser súper pro. Vamos a poner una banderita por aquí. Es la banderita del magnum. ¡Uh! Le puedes poner color. Obviamente color rojo magnum. Y ahí está. Nuestro imperio se está levantando apenas. Yo sé que llegaremos muy lejos. ¡Uh! Puedes tener un helicóptero. ¡Ah! Es el que es el más pro. ¡Ah! Tiene armas más pro. Es el que tiene el rango súper alto. Espérate, ¿lo puedo vencer? ¡No! ¡Me venció! Si lo alcanzo, lo puedo vencer. Tengo que esquivar todo. ¡Ah! No se vale. ¡Ah! Mira, puedo comprar armadura. Eso está pro. Y si lo quiere evolucionar otra vez, ¿cuánto cuesta? Eh... 7,500. Ok, ok. No está tan mal. Ahorita lo conseguimos. Ya tenemos 64,000. A ver, vamos a ver cuánto cuesta este. 7,500. Vamos a comprarlo. ¡Uy! Ese ya va a tener una espadita mucho más pro, ¿eh? ¡Oh! Este ya es un guerrero romano. A ver, este dice que es del 90. ¡Oh! Sí, es súper pro. Puedes saltar aquí arriba y se ve el pequeño magnum saltando. Vamos a comprar este también porque también nos alcanza. ¿Y saben qué? Ah, es que también es un guerrero romano, pero este ya tiene una super lanza super poderosa. ¿Puedo gastarme ese dinero subiendo de nivel la base o subiendo de nivel a mis personajes? Aunque, ¿saben qué? Sí, sí, vamos a subirlo de nivel. A ver, ¿este qué va a ser? ¡Oh! Un cíclope. Según yo, los cíclopes no existieron en la vida real. A ver, vamos a comprar este de aquí. Este dice que nos va a dar más monedas por segundo. Una pared por acá. Otra ventanita por aquí. Vamos a ver si podemos acabar todo este piso de una vez. Vamos a poner un dibujito ahí del manguito loco. ¡Ja, ja, ja! Ve nomás la carita del pequeño magnum. ¡Uy! ¿Otro investigador para que hagan más daño? Sí, sí, sí. Eso estaría súper pro. Y aquí dice que el daño que hace cada uno de estos se va sumando. A ver, vamos a poner un puente. ¡Ah! Mira, es que sí ya puedo pasar al otro lado. Ok, ok. ¡Uy! Podemos poner otro de estos. Sí, sí, sí. Vamos a ponerles otro tubillo ahí para que estén protegidos. Ese está medio loquito, ¿eh? Ese se estaba yendo por donde no era. Vamos a la batalla. ¡Ve nomás! Es que sí son muchísimo más fuertes. Con razón no podía contra los demás. A ver, estos son como... ¡No! Tiene lanzallamas. Ese está demasiado fuerte. ¡Ah! Me está atacando. Vamos, peleen. ¡Oh, sí lo pudo vencer el cíclope! El cíclope está bastante potente, ¿eh? ¡Oh, sí está súper cool! Es como un mosquetero. A ver, a ver. Sácate, sácate. Vamos a vencer otro de estos. Muy bien, muy bien. Nuestro pequeño imperio color rojo magnum está creciendo cada vez más. Y cada vez está siendo más fuerte y más poderoso. ¿Saben qué? De una vez vamos a cerrar todo esto porque no queremos que nadie venga a atacarnos. ¡Uy! Tenemos una torre para atacarlos desde lejos cuando vengan a invadirnos. Otras paredes por aquí. Unas lucecitas. Y a ver si ya puedo poner la pared de acá atrás. ¡Ah! Esto sí ya se siente más seguro, ¿eh? Y ya no tenemos dinero. ¡Uy, la armadura! A ver. ¡Oh, soy un manguito prehistórico! Un manguito prehistórico con una pistolita. A ver, vamos a comprar otro de estos. No, hombre, ya tenemos 30% más de fuerza. Con razón, mis guerreros están cada vez más pro. Vamos a comprar este de acá. Porque la verdad nuestras tropas merecen ser súper fuertes. ¡Ah, mire! Este es de los que te dan más moneditas. Vamos a ponerle su cubículo para que no se distraiga con el sonido de todos estos practicando. ¡Ve nomás! Felipe está bien intenso trabajando para que nuestras tropas sean súper poderosas. Esa es la cara de alguien feliz cuando está trabajando. ¡Uy! Un gimnasio para que se pongan a entrenar. Sí, sí, sí. Aquí el pequeño Magnum está entrenando con su cabeza. Si se fijan, está levantando la barra con su cerebro. ¡Uy! ¿Sí puede hacer ejercicio? Cuando iba al gimnasio, este era uno de mis ejercicios favoritos. No, hombre, se va a poner todavía más cuadrado. ¡Uy! Ve en el chat por Mauricio, que no puede con su vida, pero ahí sigue dándole ganas. ¿Por qué? Porque quiere que los clones sean súper poderosos. A ver, con estos 45 mil, creo que mi soldado romano puede hacerse todavía más pro. Esto ya es en el año 1000, entonces estos ya son bastante más fuertes. Tienen técnicas de combate especiales. A ver, vamos a comprar este. Vamos a comprar esto de acá. ¡Uy! Y otra torre de vigilancia para ver cómo está todo. Vamos a poner otras paredes aquí. Unas lucecitas. Y ahora sí. Ya estamos perfectamente seguros en nuestra base. La banderita. Parece que el pequeño Magnum está viendo hacia abajo. Hay un Magnum ahí arriba. La banderita color Magnum y el Magnum Cavernícola. Unas escaleras por aquí. Ah, mira, ahora sí ya nos podemos subir acá a checar cómo está todo. ¡Uy! ¿Puedo poner una torreta? Pues espérate. Creo que va a atacar sola. Ahí vean los tres contra uno. Vamos a ver una batalla épica en tiempo real. ¡Venomás! ¡Uy! Casi vencen al guerrero. Pero es que sí está mucho más fuerte. ¡No lo venció! Creo que va a vencer al guerrero. ¿Sabes qué? Yo no voy a permitir eso. ¡Ah! Yo voy a ayudar a mi equipo. ¡No! Me están persiguiendo. ¡Alejense de mí! Yo solo estoy defendiendo a mi gente. ¡Ah! Mira, este es un mago. ¡Uy! Yo también quiero uno de esos. Ya nos alcanza para la siguiente evolución. Dice que es un arbalista. No sé qué es eso. Ah, ya vi. Es de los que tienen las ballestas. A lo mejor en español se llama diferente. Nos falta desbloquear la evolución de este. Vamos a comprarlo de una vez. ¡Ah! Es que este era el mago. Está igualito a Harry Potter. Este, ¿qué dice? Que nos va a vender armas más pro. A ver, a ver. Vamos a hablar con este. Porque ya esta cuesta 45 mil. Esta se ve potente. Una M16. ¡Uy! Esto sí va a hacer daño, ¿eh? Con esto yo creo que ya podemos enfrentarnos a los alienígenas. A ver, a ver. Vamos a ver cómo pelea el mago. ¡Oh! Las esferas de energía. Está bien potente. ¿No lo pueden vencer? Yo les ayudo contra ese. ¡No! ¡Déjalo en paz! Casi lo vencen, ¿eh? Es que ¿saben qué? Los que ya tienen armas de fuego son bastante más peligrosos que los demás. ¡Oh, no! Ese está todavía más peligroso. Llegó la hora de volver a evolucionarlos. Ya tenemos el dinero suficiente. Dice que es del año 1650. Este va a ser... ¡Ah! Este sí, literal. Es un mosquetero. Ahí dice. Ya no los van a vencer tan fácilmente. Vamos a desbloquear de una vez la otra armadura. Porque sí me sentía medio cavernícola con esa que tenía. ¡No, hombre! Ve nomás. Así ya me veo más táctico. Vamos a poner un poquito de agua. Porque la verdad estos que están haciendo ejercicio yo creo que se van a cansar rapidísimo. Ok, ok. Ahí le llevamos. Uy, hay todavía otro nivel de la base. Oh, mira los mosqueteros peleando. Atacan bastante lento, pero sí hacen muchísimo daño, ¿eh? Uy, hacen más daño que el soldado ese. Oye, no están tan mal, ¿eh? Maguito, es hora de evolucionar. ¡Uy, un cañonero! No puede ser. No me digas que este va a tener un cañonzote. A ver. ¡Uy, ya estamos mega millonarios! Ahora sí. Había dicho que iba a terminar arriba, pero puedo subir de nivel otra vez. Algo te hace. ¡Mira, Valde, el cañoncito! A ver, vamos a ver primero cómo le va ese. Veanlo nomás. Trae literalmente un cañón como de un barco pirata en su mano. Ese solo quiere vencer. Ese solo quiere ganar. Este yo creo que va a ser un poco lento, pero va a hacer muchísimo daño. ¡Ve nomás! Le bajó casi toda la vida de un cañonazo. El problema es que tarda como media hora recargando, pero se ve súper pro con su cañonzote. Sobre todo cuando está todo crazy como este que se queda oliendo el árbol. ¡Ja, ja, ja, ja! No, hombre, está súper pro ese. Casi hasta no me dan ganas de subirlo de nivel. ¿Y aquí afuera ya terminamos o hay más que podamos desbloquear? A ver, vamos a poner unos de estos. ¿Y aquí qué dice? Uy, un elevador. Ahora vamos a recoger más moneditas. Y ahora sí, vámonos arriba. Tenemos que terminar ese piso. A ver, vamos a comprar más de estos que hagan ejercicio. Hoy vino más. Este de acá está carísimo. Creo que podemos ir empezando el siguiente piso y probablemente va a haber algo que nos va a ayudar. A ver, unas lucecitas. Sí, este le va a dar más vida a nuestros clones. ¡Ay, ve nomás! Pobrecito. Literal, tenemos un hospital aquí. Otro de estos para que tengan más vida. Ok, uno de estos para que aguante el techo. Porque la verdad esto ya está siendo un edificio bastante alto. Uy, tenemos como una mesa de conferencias para planear todo desde acá. Está súper pro. A ver, vamos a poner este que nos va a dar 75 monedas más. Eso va a estar bastante bien. Uy, también tenemos que terminar todo esto de acá. ¡Oh, espérate! Compré una nueva armadura. A ver. ¡Oh, esta ya se ve como de agente secreto! Esta se ve como de samurai más bien. La verdad es que nos falta comprar este, pero cuesta un millón. Y ahorita no tenemos lo suficiente. Uy, espérate. La siguiente armadura. A ver. ¡Oh, esta ya es como de guerrero, como soldado de la era moderna! No, hombre. Ese manguito sí se ve peligroso, ¿eh? 10% más de ingresos. Muy bien. Dice, ¿estás listo para revivir? No, no, no. Todavía no. ¡Uy, estos nos van a dar 300 por segundo! Dice que son hackers. No sé por qué tendríamos hackers. Ahora sí creo que deberíamos enfocarnos en subir de nivel a nuestras unidades. A ver, ¿cuánto va a costar este primero? ¡Uy, 250 mil! Pero si se fijan, su ADN está casi lleno. A ver, vamos a desbloquearlo. Creo que este ya va a ser un soldado normal por el nombre. Sí, sí, sí. Es como de la Segunda Guerra Mundial. Para seguirlo subiendo de nivel, ¿tienes que revivir? Estuvimos toda la noche subiendo de nivel. Ya tenemos el primer renacimiento. Y si se fijan, también ya tenemos 20 millones. Subimos de nivel a este para ver qué seguía. Y nos salió a este. Vamos a subir de una vez a este. ¡Oh, en un soldado con un rifle! A ver, ¿y este de acá qué va a hacer? ¡Uy, este es el que tiene lanzallamas! Ese va a estar súper poderoso. Miren, aquí ya tenemos a todos estos corriendo en sus caminadoras, como todos son los jefazos. Esos básicamente hacen que las tropas salgan más rápido. Entonces, está bastante bien. ¡Uy, esta armadura nivel 4! Esta ya la habíamos desbloqueado. Creo que se me olvidó terminar este piso. Ok, una columnita por acá. Ahora vamos a poner pared y ventana con dibujito de Susu. ¡Es Susu! ¡Está igualito a Susu! ¡Uy, este es el piso de los hackers, ¿es verdad? A ver, a ver, vamos a llenar todo de hackers. ¡No, hombre, ve nomás! Aquí abajo dice que tenemos 3.500 por segundo, gracias a todos los hackers. ¿Hay más niveles? Y ya desbloqueamos este piso completamente. Una estatuilla de oro. Dice que no servía de nada, pero me costó 10 millones. Creo que acabo de desperdiciar todo el dinero que tenía. ¡No! ¿Qué nube estuvo eso? Yo pensaría que el guerrero romano le iría mejor porque tiene una espada más larga. Entonces, técnicamente, podría hacerle daño desde más lejos. Pero no, el comando es súper poderoso. A ver, a ver, van a enfrentarse contra el shaman. ¡Oh, ve nomás! El de lanzallamas está bien potente. Sobre todo porque puede atacar a varios al mismo tiempo. Eso está súper cool. Ya no son rivales para mí. Los hackers prácticamente están haciendo todo. ¡No! Ya se acabó otra vez el dinero. Ya podemos desbloquear este de aquí. A ver, dice que el elevador nos va a dar más cosas. No puede ser. También tiene un sótano. A ver, vamos a comprar primero las luces porque esas sí se necesitan. Un caminito. Y a ver qué vamos a desbloquear aquí. Vamos a ver. ¡Oh! Dice que se va a conseguir petróleo. Entonces, creo que nos estamos expandiendo. Nos estamos siendo cada vez más pro. ¡Ve nomás! Ya tenemos 24 millones. Ahora sí, nuestras unidades se pueden hacer poderosísimas. A ver, dice que ahora va a ser un... ¡Uy! Es un soldado, pero como de una era más actual. ¡Ah, mira! Dice que este es del 2023. Este ya es de este año. A ver, este de acá. Y este va a ser un sniper. Este va a atacar desde lejos. Está súper pro su traje. 5 milloncitos. Y este va a ser... ¡Uy! Este avienta granadas. Vamos a revivir otra vez. Y ahorita nos vemos. Como pueden ver aquí, ya tenemos 319 millones. Entonces, ya deberíamos de poder evolucionar a estos al máximo nivel. Vamos a evolucionarlo otra vez. Este es un soldadito normal. Y el que sigue ahora sí. Vamos a ver qué es. ¡Oh! Es el de la tecnología. A ver, este de acá. Vamos a ver en qué puede evolucionar. Vamos a ver qué nos va a salir. ¡Oh! Y es el que pelea con el arma láser. ¿Y este de acá será el alienígena o cuál va a ser? A ver, a ver. Nos falta el último. ¡Oh! Está súper pro. Este dice que pelea con un arma que es básicamente un rayo de la muerte. Las actualizaciones que les dije que estaban haciendo, ya no puedes tener tu color aquí. Ahora tienes que elegir un país. Entonces, elegí a México porque yo soy de México. Deja en los comentarios si has venido a México. Vamos a activar esto por acá. ¡Uh! Vamos para abajo. Ve nomás lo feliz que está Manguito. ¡Uy! ¿No lo puedo comprar? ¡Pero estoy aquí parado! Ahí está. Ya cayó. Vamos a comprar este. Y este último, 56 millones. Ve nomás. A ver, vamos a terminar ahora la parte de arriba. ¡Uh! Ve nomás. Es un jet de oro. Vamos a poner unas lucecitas por acá. ¡Uy! Un misil que podemos aventar. ¡Uy! Eso sí nos va a dar muchísimo dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Mira. Hay una armadura nueva. Esta ya es de los más pro. ¡Oh! Ve nomás. Ese se parece un poquito a Venom, ¿no? Yo creo que ya no hay más pisos. Pero quién sabe. ¡Uy! No puede ser. ¿Hay otro piso? A ver, vamos al otro piso. ¿Este cuál va a ser? ¡Ah! Mira, este ya literal es el techo. ¡Uy! ¿Es un helipuerto? No puede ser. Se me acabó el dinero. ¡Ya no me alcanza para comprar el helicóptero! ¡No! Tengo que ver cómo pelean mis nuevos soldados. ¡No, hombre! Los atraviesa como si fueran de mantequilla. ¡Vino más el daño! ¡Ah! ¡Me está atacando el alienígena! Se supone que en la última clase se llaman Omega. Que yo creo que van a ser... ¡Uy! ¡Van a ser como estos! No he gastado nada de Robux grabando este juego. Entonces, para que vean que también se puede sin Robux. Solo hay que pasarse horas y horas jugando. Ya tenemos los siete renacimientos que necesitábamos. Llevo como una semana jugando sin parar este juego para poder hacer los siete renacimientos. Entonces, me puse intenso. ¡Oh, ve nomás! ¡Es el alienígena! A ver este en qué se va a convertir. Un rifle de antimateria. ¡Oh! Y este es el alienígena azul. ¿Y este cuál va a ser? ¡El Omega! ¡Es el de color rojo! ¡Es esta Super Pro también! Tenemos que terminar este Tycoon. Vamos a poner una percha del techo aquí para apuntar desde acá arriba. ¡Ven nomás! ¡Ja, ja! Desde ya les puedes apuntar. Y finalmente, nuestro helicóptero de 90 millonzotes. ¡Ven nomás! A ver. Entrar al helicóptero. ¡Oh, oh, oh! ¡Ven nomás! ¡No, hombre! ¡Ven nomás! Con esto somos imparables. Y aparte también podemos atacar a todos desde acá arriba. ¡Ven nomás! Lo único malo es que está bien difícil apuntar, ¿eh? Vamos a visitar las otras bases. De hecho, creo que me puedo meter a su Tycoon. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me metí a invadir! A ver qué va a hacer cuando nos ve aquí adentro de su edificio. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ya lo tiré! ¡Ja, ja, ja! Fue sin querer. ¿Saben qué? Vamos a tomar el atajo para regresar a casa. ¡Ja, ja, ja! Ese es el atajo clásico. Primero vamos a ver qué hacen las unidades y luego vamos a aventar el misil a ver qué hace. ¡No, hombre! ¡Ven nomás! Este básicamente avienta meteoritos con cada ataque. Vamos a tener que usar el misil. ¡Oh! ¡Sí se abrió la compuerta! ¿No me puedo subir? ¡Ah! ¡Debido haberme subido! Eh... Bueno, también yo me la atravesé ahí. ¡Ja, ja! Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Evolucionamos hasta la era más poderosa. Deja en los comentarios cuál fue tu unidad favorita. Definitivamente la mía fue el Omega este de acá, que es de color rojo, porque está súper poderoso. No se te olvide de suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Miau!